este es un breve informativo los temblores que se ha registrado en las últimas horas han provocado pánico entre la población porque cada vez que tenemos un movimiento no importa la magnitud la población se me alarma que bueno meterse debajo de un baño o refugiarse debajo de una mesa fuerte si yo lo sentí si de cinco puntos como de 5.1 5.2 era más o menos es un movimiento si se sintió se sintió sí sí me asusté asusté